Las cosas como son, nos gustaría poder decirlas siempre así, entre amigos, en familia, en el laburo o en el amor. Decirlas sin medir, de frente, sin filtros, pero ¿se puede? Pensamos, medimos, especulamos. Las cosas no son siempre como uno las quiere, pero el desafío está. Por eso estamos en el aire para decir las cosas como son, con Pablo de León. Esto está bueno para volar. Muy buenas tardes, aquí comienza Las cosas como son. Programa número 220, 220 sábados haciendo las cosas como son aquí, en Radio con Voz. Muy felices de estar haciendo radio en un día especial en el cual todo el mundo anda ocupado y preocupado por las reuniones familiares, reuniones con amigos. Y también hay gente que no tiene la oportunidad de pasarla con familia, con amigos y a ellos fundamentalmente les mandamos un abrazo desde fin de año y un deseo de que las cosas vayan muy bien. Nos queda un programa más antes de fin de año, pero vamos a ir teniendo un programa con espíritu navideño. Escucharemos música muy linda, vinculada a la Navidad y a música navideña de todos los tiempos. No es más tradicional, la más clásica, desde un Frank Sinatra hasta un Elvis Presley cantando canciones navideñas, pero también la tendremos a Pesci Zambrano que nos irá contando algunas cosas más nuevas, tal vez, de la música navideña. Y obviamente María Caray y su infaltable hit navideño que siempre le hace ganar millones de dólares a ella, pero que a todos nos encanta bailar, incluso mirar algunos videos espectaculares que hay con esa música. En un ratito vamos a hablar con el Pampa, muchas cosas de lo que deja el Mundial. Natalio Danato estará con la economía y Andrea Núñez hablará del mundo de los vinos. Pero yo quiero arrancar con una situación que vivimos estos días y que seguimos viviendo, porque la verdad que el hecho de la Argentina campeón del mundo es un hecho conmocionante, es un hecho que nos tiene tomados y que nos va a tener afortunadamente tomados mucho tiempo. Y como hincha, fanático del fútbol, hincha fanático de Messi, hincha fanático de la selección, debo decir, somos campeones del mundo por cuatro años más, cuatro años y pico más. Porque hasta Jehová, no hay que ver, no, porque en realidad debería volver a junio la final del próximo Mundial, pero qué lindo Mundial que vivimos. Bueno, un ratito hablaremos. Pero bueno, somos campeones del mundo, en otras cosas no lo somos tanto. Y quiero repasar algunas ideas que por ahí las desarrollábamos en el arranque del programa anterior, ¿no? Esta lógica de lo que se vive, de lo que pasa, de lo que tuvimos todo alrededor del equipo argentino de fútbol. Estos días aparecía gente hablando de Messi, gente que lo castigaba duramente a Messi, y gente que le decía que se tenía que ir. Ni siquiera me quiero meter a hablar de la gente que decía a Scaloni que se tenía que ir, ¿no? Porque esa cosa tiene que ver con la inmediatez, ¿no? Esa cosa es que perdés un partido, empatás dos partidos y empezás a hacer lo peor del mundo y de repente esa lógica resultadista argentina, tan argentina, empieza a aflorar y empieza a aparecer y a teñir todo lo que hacemos. Y lo decíamos, y yo recordaba la charla que habíamos tenido con el Pampa Leturia cuando entrevistamos en el programa a Gonzalo Bonadeo antes del Mundial, y coincidíamos con Gonzalo en esto de que si Argentina estaba entre los cuatro mejores, o sea, entre los que juegan siete partidos, que son los que llegan a las semifinales, después terminás saliendo de primero a cuarto, pero era un éxito, era un logro deportivo de la selección estar entre los cuatro mejores del mundo. Yo digo, ¿en cuántas cosas uno está entre los cuatro mejores del mundo? Porque obviamente le ponemos más exigencia a la selección argentina de fútbol que a la selección femenina de fútbol por el desarrollo que tiene. Tal vez en unos años, y ojalá, la selección femenina de fútbol compita en un nivel importante. Por ejemplo, la selección brasileña de fútbol es absolutamente líder en el rubro femenino. Ojalá la Argentina vaya a eso. Y yo creo que va a pasar, porque lo estamos viendo, la cantidad de mujeres que están jugando, la cantidad de partidos mixtos que hay, y fútbol femenino que se está viendo. Incluso creo que en la TV pública estuvo transmitiendo torneos que participaba la selección argentina de fútbol. Pero quiero decir, no le exigimos a la selección argentina de fútbol lo mismo que a la selección, no quiero ser arbitrario con elegir otro deporte en equipo. Porque en el hockey a la Argentina le va bien, en el básquet también le va bien, pero hay otras disciplinas que no van tan bien. Pero no por eso te tiene que ir bien. Porque si vos analizás Rusia, fue un fiasco. Estaba la soberbia de Sampaoli a la cabeza, junto con Chiquitapia, porque yo lo tenía buscando material para escribir algunas notas de esta tenida entre Chiquitapia y las autoridades del gobierno nacional. Encontré una foto de Chiquitapia muy sonriente, abrazado a Sampaoli, que en un momento era un revolucionario del fútbol. En un momento era un hombre que hasta salió un libro de él, y que él hablando con frases de él, que uno las mira, se corría un poquito y decía ¿qué dice este hombre? Y era todo consignismo. Y más allá de que a mí no me gusta la forma en que Scaloni llega a la dirección técnica, porque Scaloni formaba parte del equipo técnico de Sampaoli, no me gusta la manera, todo lo que hizo, todo el proceso Scaloni es un proceso virtuoso, relacionado en creer en una manera de jugar, en una manera de formar a los pibes, y ahí tiene que ver ese equipo espectacular que tiene alrededor de él Sampaoli. Pablo Aymar, un día que tengan ganas, busquen videos de Pablo Aymar hablando de cómo forman a los pibes, de cómo los tratan, de cómo los hacen crecer y qué les inculcan. Y Walter Samuel, Roberto Ayala, gente que junto con Martín Tocali, el entrenador de arquero, gente que tiene una lógica, que tiene una raíz en José Pekerman. Ese hombre que en un momento en la final lo poncharon ahí, estresado, mirando el partido, lo poncharon en un momento en que la Argentina todavía ganaba, después pasó todo lo que pasó en esa final tremenda e increíble, que nos dejó contracturados bastante tiempo. Entonces, todo el proceso de Scaloni que recibió Palos, que generó hasta la cosa medio chistosa de Fantino y de la escaloneta, como lo bautizó el gringo Singolani a este equipo, muestra todo un proceso virtuoso que tiene a Messi como el líder. Messi es un líder silencioso, pero que creó un grupo y que desterró esa lógica que era un tipo complicado, imbrincado, casi interna, que bancaba a los de él y a los demás no los bancaba. Y en estas múltiples repeticiones de los partidos, ayer miraba otra vez el final de Francia y los penales otra vez, y esa locura que tenemos los argentinos de que bebemos y nos volvemos a poner nerviosos, casi como que tenemos miedo que la última pelota del francés Colombo Aníes entrara, teníamos miedo que el Divo no la atajara. Pero cuando Argentina vence en los penales, Messi nos sale corriendo hacia adelante a felicitar, como hizo en la definición anterior de penales con el Divo, o cuando Argentina pasa en la Copa América, Messi como que se derrumba en el piso y se pone a llorar, lo empiezan a rodear. Y hay una imagen que algún día me gustaría saber qué pasó, porque al lado de él, a la derecha de Messi, estaba abrazándolo Enzo Fernández, un pibe de 21 años, que lo van a transferir en 120 millones de euros, porque su cláusula de rescisión es 120 millones de euros, un pibe de 21 años. Le hablaba, le hablaba, le hablaba. Yo quise hacer qué le decía, porque estos días salió que Enzo Fernández, cuando Messi renuncia a la selección, Enzo tenía 16 años, y le escribió una carta a Messi, diciéndole que no se fuera, que los pibes lo necesitaban, que los pibes lo querían. Y acá aparece ese Messi. El Messi, que cuando los equipos están por entrar a la cancha, todos los pibes que acompañan, las pibas y los pibes que acompañan, las dos selecciones mueren por saludarlo a él, a nadie más. Algunos lo miran a Cristiano Ronaldo, pero los que tienen devoción es por lío, que los saluda a todos, que les sonríe, con la misma sonrisa que después lo pudimos ver en los festejos posteriores, el Messi que saluda a sus hijos, el Messi que se tira descontracturado, como si estuviera en el living de su casa, y ahí estaba charlando con sus hijos, dándole los trofeos desprejuiciadamente a los pibes, y charlando con su mujer y con su familia, aceptando la selfie de todos los familiares, de los jugadores que se acercaban a tener una foto con el mejor jugador de la historia del fútbol. Entonces la verdad que se habló mucho, lo que escribió el otro día Hernán Cassiari es espectacular, si alguien no lo leyó, lo de Hernán Cassiari hablando de su perro Totín y comparándolo a Messi con eso, bueno, si pueden y tienen ganas, también métanse a buscarlo, y quienes lo vieron, todo lo que pasó ahí, el mensaje que después le manda Messi a Andy Kuznetsov, porque Hernán Cassiari sale en el programa de Andy, todo eso muestra lo que es este líder espectacular que tiene la Argentina, y que yo no me quiero meter en la cosa complicada de los ejemplos, y de si Messi fue maradoniano o no es maradoniano, no me importa, me parece que los argentinos tenemos que ver que no tiene que ser todo ostentoso, que los líderes pueden estar lejos de la soberbia, que nos puede señalar el camino correcto un tipo que la luchó, porque Messi cuando va a Barcelona va a llevar adelante, bancado por su padre, por su madre, por su familia, un tratamiento de crecimiento, porque era un fenómeno jugando a la pelota, pero era muy chiquito, entonces tuvo que afrontar un montón de cosas, y uno lo mira hoy, y ves las piernas que tiene, ves la fortaleza que tiene, ves que el tipo jugó todos los partidos del Mundial, jugó todos los partidos del Mundial, ¿con cuántos alargues, Pampa? ¿Dos alargues? Dos alargues. Y encima en un Mundial en el cual te adicionaban ocho minutos, siete minutos, entonces si vos tenías siete minutos del partido, más cuatro de un suplementario, más dos de otro suplementario, el tipo jugó, no sé, ciento treinta y pico, ciento cuarenta minutos del partido, y el chabón jugó todos. Y uno, el de Croacia, que se empezó a tocar atrás, y dijimos, no, no puede pasarnos esto, y empezás a pensar todo, y si se lesiona, y clasificamos a la Mundial, a la final, y no juega a la final, Messi, todas las cosas que nos han pasado a cada uno de nosotros, en nuestro pequeño metro cuadrado, quiero decir que tienen que ver con un tipo sencillo, con un tipo que nos marcó que ser argentino, no es ser altisonante, no es ser gritón, no es que te encontrás en un aeropuerto, en un shopping, en un museo, y el que grita es un argentino, no, eso yo no lo quiero suscribir, yo quiero suscribir, que los argentinos también somos parecidos a este tipo, sencillo, que toma mate, que sin presunción de nada, el tipo postea una foto con la copa, y se te convierte en la foto más likeada de la historia de Instagram, y un tipo que hasta ahora no ha hecho ninguna declaración altisonante, ni presuntuosa de esto, lo más desafiante que escuchamos de Messi fue el anda para allá bobo, pero lo más desafiante realmente es el Messi ejemplar, que cuando te parece que camina, y a todos los que hablaban, todos los que hablaban de que Messi caminaba la cancha, no Van Gaal, gente de acá, periodistas deportivos de acá, que hablaban, Messi caminando de repente explotaba, y nos llevó a un lugar único, tal vez irrepetible, y por eso, este programa y esta Navidad, le deseamos a todos una felicidad enorme, pero por un momento pensemos, en el ejemplo silencioso, que nos ha dado a todos, Lionel Andrés Messi. I love those Jedi.